¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren super ultra mega bien. Mi nombre es Ale para las que aún no me conocen. Si eres nueva en este canal no olvides darle click a suscribirte para que me hagas muy 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 feliz. El día de hoy vamos a hacer un video de Get Ready With Me. Les voy a enseñar mi atuendo al final y les voy a enseñar cómo me hice este maquillaje con mi paleta ultra mega favorita de Huda Beauty. Y también voy a estar utilizando esta base de Becca que me encanta. Esta me la mandó Octoly para probar. Yo ya la tenía y me voy a estar acabando esta. De verdad es muy buena. Llevo mucho tiempo usándola y dura muy bien en la cara. Me gusta el acabado. Y bueno si quieres ver cómo me hice este look sigue viendo. Voy a iniciar con prebase. Esta es muy importante especialmente porque voy a estar fuera todo el día. Entonces quiero que mi maquillaje en general me dure mucho mucho tiempo. Este primer ya lo he mencionado en otros videos. Pero de verdad siento que me ha dorado mucho y me gusta mucho cómo se siente en mi cara. Y se supone que también tiene como que propiedades que le ayudan a tu piel. Así es que eso siempre es un plus. No idea de dónde quedó mi corrector que quería usar hoy. Pero voy a utilizar este también de Amazing Cosmetics. Vamos a deshacernos de esas ojeras feas horribles. Francamente no sé por qué en cámara siento que se notan un poco más de lo que se notan en persona. Ahora voy a utilizar mi brocha favorita del universo que es esta de It Cosmetics que se llama... Es la número 7. A mí por lo general no me gustan las brochas que tienen como que doble lado. Pero este en particular me encanta porque la agarro, me agrego el corrector de un lado. Y ya tengo mi brocha lista también para la cara. Y ambas, ambos lados son muy buenos la verdad. Esta brocha está genial. Oigan, ¿ustedes ya miraron la serie de Stranger Things? Yo estoy obsesionada. O sea, la primera me encantó. Pero esta segunda temporada... Me tiene... O sea, ya la acabé de ver y la quiero volver a ver porque está súper buena. Y la actuación de esos niños, la verdad, es que es la neta del planeta. Me encantan. Si ustedes también ven la serie de Stranger Things, dejen este emoji. A mí me encanta, de verdad, me encanta. Y no les quiero dar ningún como... Ojo, no les cuento porque seguro les voy a terminar diciendo cosas que pasaron y no quiero arruinárselas. Lo que no me gusta de las series es que literalmente tienes que esperar como un año para ver una segunda temporada. Y eso... Eso no está bien, no. Ahora voy a seguir con una de mis bases favoritas que es esta. La Becca Ultimate Coverage Complexion Cream. O creme. Yo utilizo el color nude. Hace como una semana miré que la tenían en Octoly. Octoly es una página donde puedes pedir como samples de algunos productos si haces videos o si tienes Instagram. Ellos te mandan el producto para que lo pruebes. Y yo miré que tenían la base de Becca y dije... Matanga dijo la changa. Porque obviamente esta base me encanta. Justamente estaba esperando a que fuera el VIB sale de Sephora para pedirlo otra vez porque está un poquito cara. Así que cuando la vi ahí dije la tengo que pedir. De nuevo este es el color nude. Siento que ahorita que ya empezó el frío definitivamente puedo bajar un tono. Pero aún así me encanta esta base. De verdad la recomiendo muchísimo. Es de larga durabilidad. Muchas personas la comparan con la de Estee Lauder pero son muy diferentes. Tienen diferente textura. Tienen diferente... Se sienten diferente en la cara. No tengo una favorita en cuestión de estas dos porque las dos son mis favoritas la verdad. Pero esta por ejemplo se siente un poquito más ligera. La textura es como de mousse. La otra, la de Estee Lauder es como agua. Otra casi no se transfiere nada. Esta si se transfiere un poquito más. Pero esta me gusta tal vez un poquitito más como se ve en la piel. Entonces dura muy bien. También me dura todo un día de trabajo. Por lo general yo me pongo mi maquillaje a las 7. Y llego a mi casa como a las 5 y media o 6. Entonces me dura muy bien todo este tiempo. Con esta cuando mi piel está un poquito más grasa. Si siento que me tengo que hacer blot. Pero no es mucho. Y es casi ya al final del día. Entonces pues me gusta mucho y la recomiendo al 100%. Siento que necesito algo más bonito para ponerme aquí. Pero bueno. Siempre se me olvida esto. Y por eso también me gusta esta brocha. Porque puedo utilizar el otro lado para agregar base en estas orillas. Y aquí. Me encanta esta brocha de verdad. Ahora voy a agarrar el polvo de Airspun. Y chicas. Estas esponjitas de LA Girl han sido mis mejores amigas en estos últimos días. Se sienten muy muy bien. Así que a mi me gustaron mucho. Ahora me voy a hacer las cejas. Y ahorita regreso. Por eso me encanta esta brocha. Porque sirve para todo. Me encanta esta brocha. Ahora. Vámonos con lo mero bueno. Que son las sombras. Vamos a iniciar como siempre con nuestra prebase. Voy a utilizar hoy la de Urban Decay Primer Potion. A mi últimamente en la época de frío. Me reseco mucho de la piel. De los labios. De todo. Este bálsamo de It Cosmetics. Es la neta del planeta. No se si han visto en Pinterest la imagen. Donde dice. Como dejas tu tu labial. Este es el único que lo he dejado así. Por lo general siempre me lo saco de un lado. Se me hace interesante que todos tenemos una forma de aplicarnos el labial. Y si. Ustedes díganme que forma son ustedes. Ok. Les voy a poner por aquí la imagen. Y ustedes me van a decir que forma es en la que ustedes dejan sus labiales. Voy a iniciar con Eden. Y lo voy a aplicar en la cuenca. Ahora voy a agarrar zafrón. Y lo voy a aplicar. También en la cuenca. Pero más abajito. Sin extenderlo tan arriba. Ahora voy a utilizar el color amethyst. En la parte de aquí. Para dar esa ilusión. Como de sunset. Más o menos. Del atardecer. El vestido que voy a utilizar para hoy. Me encanta chicas. Me enamoré. El vestido me lo mandó la tienda Ichakti. Ya he hecho videos sobre cosas que he comprado yo con mi propio dinero. Hace mucho también ellos me mandaron un vestido. Me encantó el proceso. Porque técnicamente uno también puede meter sus medidas. Y te hacen la ropa a tu medida. O puedes escoger de las medidas ya predeterminadas. Y puedes escoger si lo quieres corto, largo. Si lo quieres con bolsa, sin bolsa. Si lo quieres con mangas, sin mangas. Me encanta. Así es que al final les voy a enseñar de nuevo obviamente el vestido. Que me encantó, me encantó. Es un vestido negro sencillo. Pero la parte de enfrente tiene algo que lo hace ver. No sé, como diferente. Elegante. Me encantó, me encantó. Anyways, estoy súper emocionada de ya ir a tomarme fotos con ese atuendo. Y por eso quería un look un poquito llamativo. Porque voy a utilizar un color negro. Ahora voy a utilizar mi brocha de It Cosmetics. Y no voy a necesariamente hacer un cut crease. Pero sí voy a quitar un poquito del color que se ve en esta parte de adentro. Y no le voy a agregar más base ni nada. Solamente con lo que ya hay en la brocha. Voy a agarrar uno de mis colores ultra favoritos de la paleta. Que es el color, ¿dónde está? ¿Dónde está? Twilight. Está aquí. Este color me encanta. Lo he utilizado también muchísimo. A ver, lo voy a aplicar mojado. Chequen qué hermoso, hermoso color. Yo no pensé que iba a amar tanto esta paleta. La verdad, la recomiendo 110%. Y este color lo he utilizado a más no poder. Es el que tiendo a utilizar como cuando no me quiero hacer nada complejo. Utilizo este solamente en el párpado. Lo difumino, me pongo un poquito de color en el hueso de la ceja. Y ¡sas! Así que yo creo que hace mucho tiempo que no quedaba tan enamorada de una paleta y como pueden ver ya son dos tutoriales seguidos con la misma y me encanta. Ahora para el hueso de la ceja voy a utilizar este color que se llama Summer Snow Cone. Es un iluminador gigante de Jeffree Star y me gusta mucho porque es muy versátil. Lo puedes utilizar como iluminador, como sombra, como iluminador del hueso de la ceja. Vamos a agregar Retrograde en la parte de abajo. Voy a agarrar otra vez el iluminador de Jeffree Star con una brocha así chiquita. Esta es la Morphe E18 en esta parte. También se miraría padre con un color blanquizo. Como puse el color dorado en la parte de acá, ni modo de poner un color blanquizo en la parte de acá. Ahora voy a utilizar unas pestañas también de esquido como la vez pasada. Estas son Desire, que son un poquito más dramáticas según. Y... Lo que jamás quisiste dar, mami. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. Quienes los doces es el que está perdiendo más. No sé si te las cuento, pero no te cuento. Quererte como yo. Estas son las tuve que cortar mucho para que me quedaran bien. Pero de verdad que ya que las corté a mi medida quedaron perfectas. Ningún chico vale la pena para morirse, chicas. Ninguno. Para los labios creo que voy a utilizar este de Jeffree Star, que es el color calabazas. Me gustan mucho. Estos dos colores me encantan. Este es el Doll Parts, que es de la línea normal. Y este es de su línea anterior, que se llama De Nuevo Calabazas. Me gusta muchísimo este. Me encanta más este, que es un poquito más claro. Pero sí. Ok. Casi siempre en mis videos ven que utilizo este polvo, que es el Mineralize Skin Finish de MAC. En el color mediano, que es el que yo utilizo. Me gusta muchísimo, chicas. Es como una forma de sellar el maquillaje, pero ligera. Y aparte es mineral, entonces de nuevo se ve como que no se ve tan cargado. Y me encanta utilizarlo para sellar mi maquillaje. Chicas, pues se murió mi cámara. No sé, se calentó de más. Así que no pude grabar todo lo demás. Pero en sí, me puse el iluminador de Jeffree Star. Contorno, el que siempre utilizo todo el tiempo. Y el rubor de... Strip. Viene en esta paleta de tres. Es de Urban Decay. Usa este color. Y matanga, dijo la changa. Ya estamos listas para irnos a pasear y a tomar fotos. Ahorita les voy a enseñar el vestido. Y díganme si no está precioso. Para terminar con broche de oro. Pero antes de ponerme mi vestido. Me voy a poner un poquito de perfume aquí y acá. Voy a utilizar este de YSL Beauty. Que se llama Black Opium. Ustedes saben. De hecho, tengo este en chiquito. Y Octoly también lo tenía en grande. Y dije... Matanga, dijo la changa. Porque me gusta el chiquito. Y dije... Obvio, necesito un repuesto. Porque ya me queda así. Si me siguen de tiempo, saben que me gusta mucho el Paris Scene de YSL Beauty. Pero este también me gusta. El otro es mi ultra mega favorito. Y también el morado que les grabé. Creo que un video con un look tan bien inspirado en la botella. Creo que sí fue así. Así es que se los voy a dejar también allá abajito para que vean este video. Pero este huele muy rico. Un poquito aquí. Huele súper bien, chicas. Chequen la botella. O sea, está súper bonita. Me ven por ahí. Está súper bonita la botella. Pero como les decía. Como hoy vamos a estar utilizando un vestido formal. Esta es la fragancia perfecta para este atuendo. Espero que les guste. Déjenme en los comentarios si les gustó el vestido. Como les digo, es de la tienda de E-Chakti. Abajo les voy a dejar videos y links a otros videos que he hecho. Así es que toda la información de todos los productos que utilicé. Del vestido y todo eso se los voy a dejar en la caja de descripción. También al link al blog. Porque seguro para cuando vean este video. Ya voy a tener las fotos del atuendo y todo ese rollo. Así que bueno. Nos vemos muy muy pronto, chicas. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video